¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Pues aquí estamos con Pokémon Rumble World Y bueno, lo que pasa con este juego es que cuando yo quiero jugar de forma normal sin machacar aquí a la capturadora A la 3DS con capturadora Me paso el juego pues a jugar con mi consola normal, ¿no? La que tenemos para jugar ahí de forma normal Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que tienen un horario diferente Una está actualizada y la otra pues tiene el horario de verano Va con una hora de adelanto Y por lo tanto al volver a poner el juego aquí Me dice que el reloj se ha vuelto loco, que no sé qué Que no cambies el juego de consola y demás A no ser que sea imprescindible ¿Y eso qué ocurre? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo único que no tenemos ahora mismo los encargos del rey Porque tenemos que esperar 24 horas para que se nos actualice esto Para que el horario vuelva a su normalidad Y pues eso, nos ponga aquí Eso es lo que pasa solo por cambiarlo de consola, madre mía Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada Porque voy a decir que no puedo esperar hasta mañana Y como tenemos el rango de aventuro 17 Pues venga, vamos allá Vamos a ver los encargos del rey Comienza el torneo real Fuerza sugería 300 Pero yo tengo pokémons de mucha más fuerza De... No sé si tendré alguno de 600 ya Lo he dicho, porque voy en el metro Aprovecho los viajes en el metro Y voy jugando Tranquilamente A ver qué nos cuentan Anisea, hoy quiero que participes en el torneo real Mi hijo, el príncipe Insiste en presenciar una competición de combates Pokémon ¡Quiero ver un combate épico! Ese niño tiene dos tortas bien dadas A ver, probando, ¿se me escucha? Creo que sí Pues sin más dilación Yo, el príncipe Declaro inaugurado el gran torneo real Vale Bueno, pues comienza el torneo real Battle Royale Qué bueno Cometo en 80 segundos Sigo un combo de 20 o más Usa un movimiento súper eficaz de tipo lucha Nos dicen por aquí A lucha Ya, ya Ya, ya Venga, vamos allá, vamos allá Mira, tiempo Tiempo plus Bueno, bueno, a ver Eh... Sí, me puedo cambiar de Pokémon Para que no No sea esto así Quizá tan Tan desigual, ¿no? A ver, vamos un momento Es que Musharna, ¿veis? Tiene 603 ¿Qué nos pedían? 300, ¿no? Pues... Pues, pues, pues A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a Filtrar Por Tipo de movimiento Movimiento de tipo Lucha Nos habían dicho, ¿no? Para poder conseguir ahí Eh... Bueno, pues tenemos a... Mauquita A Sandryu A Fortress Eh... Wildmer También tenemos aquí uno Quilladin Venga, vamos con Quilladin 329, ¿eh? Yo creo que Que sí que esto está ya más ajustado Ahí, pla, 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 pla Súper eficaz Venga Ya está Ya hemos utilizado ahí El movimiento ¿No? Creo que sí Venga, vamos, 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 vamos Claro, aquí ya no nos derroto Tan fácilmente de un solo golpe ¿Eh? Porque Eh... Porque está esto Más igualado ¿Eh? Ahora Con el nivel 300 Pero bueno, es que si no Si no, al igual Es un poco injusto, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta Intentar igualar las cosas Oh, explode Explode, explode A ver, a ver, a ver Y si no, pues me cambio de Pokémon Y chimpun Ta, 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 ta Súper eficaz, súper eficaz No hay ningún problema No hay ningún problema Oye, y... ¿Y cuántos más tengo que eliminar? Slaking Uy Esto ya no es tan súper eficaz, ¿eh? Pero bueno, ahí Ay, que me han dormido Que me han dormido, que me han dormido Que me han dormido Vamos a hacer cambio, ¿eh? Que me han dormido Vamos a cambiar, por ejemplo Eh... Jo, ya Ya, o es para abajo O es hacia arriba Pues... Espera, vamos a filtrar de nuevo Ordenar Eh... Más fuertes Y así nos saldrán los más fuertes Ahí arriba Ah, no, pero espera Eh... Vamos a anularlo todo Que tenemos aquí Las filtraciones Están raras Y vamos a Ordenar Eh... Más fuertes Ahora, sí Vamos a coger Uno de 300 A ver... Venga, más para abajo Sí, tengo un montón, ¿eh? De Pokémon ahora mismo Tengo un montonazo Bueno, a ver Pues... Al igual podríamos coger Uno que no hayamos sacado hasta ahora Por ejemplo Porygon Para ir probando, ¿eh? Para ir viendo Aquí diferentes Ta, 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 ta No sé muy bien ¿Qué hace esto? Vale, sí, va bien Va bien Ahí teníamos un quecleo Tiempo, tiempo Ahí Oh, pobrecito Te hemos vencido I, 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 i Mira, qué gracioso es Porygon Es súper kawaii Y lo hemos logrado Tiempo tal Bueno, un minuto 18 No nos dejamos nada por aquí No Eh, lo hemos completado En 80 segundos Y consigue No hemos conseguido Un combo de 20 o más Oh, qué pena No pasa nada No pasa nada Ahí Nos ha quedado Un logro Pero eso es Volver A repetir Y ya está Si hubiera llevado Un Pokémon De nivel Porque ha ido cambiando A niveles más bajos Pero si cogemos Uno de nivel superior Seguro que Conseguimos Combos de 20 y más La aventurera Lisea Es la vencedora Del torneo real Enhorabuena Lisea Ha sido una actuación Espléndida Me ha entusiasmado De principio a fin Vale Pues perfecto Eh, al principito Le ha gustado aquí Nuestro Eh, mira Es que es súper bueno Nuestro combate Y vamos a echar un vistazo Eh, no puedo esperar Hasta mañana Como tenemos Rango de aventura 17 Podemos Seguir Cogiendo Encargos del Rey Que es que no sabía Cómo funcionaba esto Pero ahora Ya lo sé La apertura Del restaurante Vamos a aceptar El desafío Una fuerza De 400 O mayor Sí Tenemos 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 Lo tenemos Sin problemas He recibido La invitación De un restaurante De nueva apertura Pero la idea Me aburro Soberanamente Así que irás tú Vale Ya estás aquí Dándonos trabajitos Que no quiere Te prestaré mis ropas Y nadie notará la diferencia Hombre Eh, que nadie notará la diferencia No sé yo Te sientan de maravilla Que porte regio Ala, al restaurante Bueno, si nos invitan A comer Bienvenido A mi humilde restaurante Majestad Hoy le ofrecemos Su plato favorito Una hamburguesa De lo más especial Acompáñenme Por favor Mmm Hamburguesa 100% casera Y elaborada Con estas manitas Que aproveche Majestad Oh Puf Juajua Ja, 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 ja Esa hamburguesa Era muy, muy especial Ahora Obedeceréis Todas mis órdenes Es que era El mago este Eso El gran brujo Yo el gran brujo Soy el nuevo soberano Del reino ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que aún no habéis probado Bocado? Adelante Deleitaos Es deliciosa Si os negáis Deberé obligaros En guardia Pues venga Vamos allá Destruye 25 más objetos Un movimiento Super eficaz De tipo eléctrico No dejes que debiliten A ninguno de tus Pokémon Bueno A ver Primero Primero Vamos a ver A filtrar Voy a intentar ir Consiguiendo objetivos Hombre Filtramos Tipo de movimiento Vamos a buscar Eléctrico Eléctrico Vale ¿Y qué tenemos? Bueno Electrotela Rayo carga Eléctrico Vamos a coger A Fluffy Venga Con bola Voltión Sí, sí Pero Pero Primero De Jaime De Jaime Ay Yipi Me lanza corazoncitos Qué bueno Ahí venga Ay No, no, no Me han dormido Me han dormido Me han dormido No me dormáis No me dormáis Ah, no Que le he dado yo Al botón que no era Vale, vale, vale Venga Ahí Vale No, no No me habían dormido Es que le estaba Le había dado yo Al botón que no era Ah, mira Vale, vale Esto se puede romper Esto se puede romper Esto nos contará aquí Como objetos rotos Ay Oye, oye Pero no me robes A mi dueña Madre mía Ese trico Ah, mira, mira, mira No Pero dejad a mi dueña En paz, hombre No, no No, no Fuera Fuera Siga así Usa mi po No Que no quiero tus pociones Lo que quiero es que dejen de robarte Venga Vamos allá Vamos allá Uf Venga, venga Vamos Bien, bien, bien Combo de 10 Ala Aquí tenemos un esteptile Eh Ta 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 Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que este No es súper eficaz, eh No sé yo Si vamos a Vamos a No, no hace falta No, lo matamos Lo matamos Vale, ya está Eh No nos preocupamos de ello No nos preocupamos de ello Lo que pasa es que Bueno, telita Ay, vamos a coger el tiempo Vale Me dicen Usa movimiento de tipo eléctrico Súper eficaz Pero aquí no estamos haciendo Precisamente súper eficaces, eh Ta 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 Recuperamos peces Súper eficaz Ahora sí que son súper eficaces Vale, al principio no Pero ahora sí Ahí Vamos a recoger los tiempos Súper eficaz Súper eficaz Claro, es que al principio Eran todos de tipo De tipo planta O sea, habría venido mejor Algo así como Tipo fuego Venga Súper eficaz Súper eficaz Venga Vamos Ay No pedes a mi dueña Te estoy diciendo Eh Ahí Y dueña También te podrías Comerte una poción O algo Bueno, comerte Tomarte una poción En vez de tirármelas para mí Que yo voy súper bien Yo voy súper bien No tengo ningún problema Pero a ti Te están dando un poquito Para el pelo A ver, venga Vamos, vamos, vamos Esto de tener que encarar El Pokémon A ver Ahí Bien Bien Espera, espera, espera No, en cara En cara Vale, bien Bien Ay, mira Nos han dejado por aquí No, arriba Nos han dejado un peluche Si creo que me habíais dicho Que los retos del rey No se pueden conseguir peluches Ala, ala, ala Más Bueno, venga No pasa nada No pasa nada Vamos aquí a lanzar Rayos Por todos lados Lanzamos rayos Por todos lados Mira cuánto tiempo Aquí Recogemos tiempo Y ya podemos pasar Al siguiente nivel Uf Bueno, a ver Venga, vamos, vamos Ay, no, no, no Que me Le he dado ya aquí A recuperar peces No, no, no Fuera, fuera, fuera Fuera, así, así Super eficaz Super eficaz Todo el mundo fuera Todo el mundo fuera Venga, venga Tiempos ¿Quién me está tirando bombas? Aquí hay un cañón Vale, hay un cañón Vale, cañón fuera Que nos da tiempo además Venga, todos fuera Todos fuera Fuera, fuera Zinda kill Ay, qué bueno Un miltank ¿Qué? ¿Lo tiramos o no? Ahí, venga Oh, un taurus Bueno Vamos allá Primero Quitamos aquí en medio A toda esta maravuta Que nos está viniendo Ah, no, ya está Si le estaba pegando al taurus Que estaba aquí detrás del árbol No lo veía Pues nada Menuda paliza Le hemos metido al taurus Hala, no dejes que debilite Ninguno de tus Pokémon Pero aún no ha acabado esto A ver, a ver Chas, chas Hala, hala, hala Las explosiones Esto ha sido las explosiones Yo intentaba esquivarlas ¿Esto qué? Es un rayo láser ¿Qué? ¿Podemos romperlo o no? No tiene pinta ¡Que no pegues a mi dueña! ¡Hombre! Que es mía Y de nadie más Así, así Bueno, a ver No No es súper efectivo ¿Vale? Pero ya nos va bien Ya nos va bien Oh sí, mira Mi dueña sí que está en peligro Está ahí ¡Oh, socorro, socorro! ¡Ayúdame! Que me hacen pupita No sé si cambiar Me voy a quitar uno de fuego ¿Qué hago? ¿Me cambio? Me voy a cambiar uno de fuego Vamos a ver Vamos a filtrar Filtraremos A Un tipo de movimiento Aunque no me gustan demasiado Los de fuego Porque no son a distancia Giro fuego Tiplosion Rueda fuego Vamos con tiplosion ¿Eh? Venga No Ah, no No me ha cambiado a tiplosion ¿Por qué no me has cambiado a tiplosion? Bueno, pues nada No me ha cambiado a tiplosion No, no te repongas Que me he equivocado de botón Y ahora encima me congelan Venga Ahí Eso es lo que yo quería Venga Fuera Tiempo A ver Vamos por acá Vale, ahí está Ahí tenemos a este heladito Al heladito de vainilla ¡Oh! Es un ¡Lurf! ¡Lurf! Pues venga Primero Primero Ahí Ya me han bajado el ataque Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga Pega 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Que no me veo No me veo ¡Oh! Se ha acabado el tiempo Claro Te me pones el bicho aquí delante Avistador todo tipo Ah, qué bueno Bueno Pues Me ha ganado por el tiempo, eh Vamos a intentarlo de nuevo Eh Si tenéis un Pokémon más Conseguirás el rango Si, de aventurero nivel 18 Vale Vamos ahí con la abertura del restaurante De nuevo Si, 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 si Aceptamos el desafío Esto ya lo sabemos Bla, 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 bla Y venga Tutun Bienvenido a mi humilde restaurante 100% casera y elaborada con estas manitas Que aproveche, majestad Tutun Juá, 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 juá Bla, 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 bla Y todo lo que quieras Yo al gran brujo De nuevo Ahí Ah, mira Si le puedo dar aquí a estar mejor Pues venga Nos lo saltamos Y aquí estamos La aventura del restaurante Protege a Alicea Así ya Estos eran Mejor darles Quizá con otro, ¿no? Pero bueno No pasa nada No pasa nada, eh No vamos mal No vamos mal Vamos bien, vamos bien No me cojáis a mi dueña Eh Mi dueña es mía Y no quiero que nadie la coja Venga, vamos a pegar A pegar A pegar Me voy a centrar En pegar Por aquí Así Bien A recoger el tiempo Vamos a pegar Estos por aquí No me cojas A mi dueña, eh Te lo estoy diciendo ¿Qué? ¿Ya? No Nos queda ahí uno ¿Vale? Ah, excepto ahí Vale Vamos allá Venga Pegamos 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 No, es un fallo ahora mismo Porque está muy concentrado Bueno, ahí está Fuera Ya está, ya está Voy aquí un poquito En plan bruta Vamos a recoger Tiempo 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 Ahí destruimos los objetos Espera que por aquí Había más tiempo ¿Vale? Nos vamos Venga Vamos que nos vamos A ver si ahora La cosa nos sale Un poquito mejor Venga Super eficaz Super eficaz Sí Super eficaz Vale Super eficaz Bien 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 Quita No Hay esto De tener que apuntar No, no Deja a mi dueña en paz Así Venga Ahí también Le pegamos Tiempos Sabes que encima Tengo que ir deprisa Y corriendo Por aquí Venga Super eficaz Super eficaz Todo super eficaz Muy bien Ahí Corre Corre Relojes Quitamos a estos de aquí Bien Venga Ah, no Nos quedan más Nos queda aquí Otra tanda Así Fulpetes Remorites Bien Dejad a mi dueña Tranquila Que ella no se ha hecho nada Ella solo está aquí Que no sé muy bien Por qué viene Pero ella está aquí A ver A ver A ver Ay, esos relojos Esos relojos Quiero el tiempo Quiero el tiempo Tiempo, tiempo Tiempo para mí Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Y No le peguéis Que no le peguéis a ella Hombre Venid a por mí Si os atrevéis Cobardes Vamos allá Pasamos a la siguiente zona Uf, cómo está Cómo está A ver Por aquí Vamos allá Quitamos, quitamos, quitamos Rompemos, rompemos Quitamos Ay, mirad Vamos a los Farfetch Farfetch Habráse visto Venga, vamos allá Tiempo Es que vamos a ese Ya no me voy a parar yo aquí A ver si rompemos O no rompemos Los Los bichos estos Ya lo diré Los cañones Me da igual Venga, vamos allá Vamos allá Con esquivarlos Es suficiente Eh Nos ponemos por aquí Nos ponemos por acá Yo voy atacando Vamos por aquí Atacamos Atacamos El Taurus que enviste Pero seguimos atacando Venga, atacamos No, ahora está en fallo Ah Porque estaba ahí lanzando La explosión esta Y tú, Alicea Venga, ven Acompáñame Tiempo, tiempo Y nos vamos Corre Que A ver A ver Sí Danos ahí Bien Bien Vamos a ver Ahí Venga 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 No, 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 no Voy Voy a cambiarme aquí Venga Voy a cambiar Voy a cambiar Eh Voy a coger Voy a coger ¿A quién había cogido antes? Mmm Mmm De tipo fuego Bueno Vamos a ir con Simisurf A ver qué tal Tenemos aquí Dos tipos de ataque Y si pasamos corriendo por aquí Vale Mordemos Pegamos Ahí Super eficaz Bien Genial Mmm A ver ¿Qué tenemos por aquí? Más Más Venga Fuera 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 Ahí Super eficaz Bien Sin perder demasiado el tiempo Venga 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 Vamos Bien Tiempo Ahí Fuera El heladito Ah Mira Nos da tiempo ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está el rayo este Ah Ahí tenemos otro helado gigante Espera Espera Oye Pero apunta Apunta Que es que no apunta Es normal Luego me falta tiempo Porque el bicho este no apunta Sí Sí Usa mi poción Venga Usamos tu poción Recuperamos PS Vamos Vamos Esto lo podemos quitar de en medio Sí Vale Y nos da tiempo Bien Bien A ver Ahí tenemos más Aquí tenemos más helados Mira Tiempo Tiempo Y ahí tenemos a Slutproof Vamos a ver si ahora Conseguimos Ay Venga 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 Recupera 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 No 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 Venga 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 Tenemos ahí Menos Menos de dos Menos de dos segundos Digo de dos segundos De treinta segundos Más o menos Venga Pégale Pégale Tú pégale Que ya le queda poco Pégale 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 Venga ahí Ya está Uff Por favor Tú no eres el rey Otra vez has sido que interponete mis planes Alicea Ah que rabia Ay Lo que costaba pegarla a este Que me estaban ahí todo el rato lanzando corazón setes Bueno Pues Completado Ahí tenemos Alisea Que está sana y salva No por mucho Pero Pero hemos conseguido ahí Ahora sí Ahora sí Hemos conseguido Y nada La apertura del restaurante Protege a mi Tachión Hemos recibido Once poquediamantes Bueno Diamantes en general No poques Yo le llamo poquediamante Alisea ha desbaratado los viles planes de un malvado brujo Impresionante Alisea Ciertamente este brujo es más pesado que un collar de melones Que bueno Eso ha estado gracioso Atuendo de cocinero Es lo que podemos comprar ahora en la tienda Tenemos desbloqueado ese nuevo De esto Pues nada chicos De momento vamos a dejar aquí las aventuras del rey También hay que decir que he comprado nuevos globos Tengo más globos Por ejemplo Globo diamantino Globo perla Tenemos globo apateado Dorado Safiro Que he ido ahí haciendo Pues tranquilamente Cogiendo Recogiendo pokémons por el camino Y todo eso Pero lo dicho De momento Lo dejamos aquí Así que como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego